Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata BIS y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos por Pedrón José Francisco Peñaguaba denunció un plan para romper la alianza opositora por parte de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana PRD en contubernio con el oficialista. Según las informaciones suministradas al periódico El Pregonero la lista la encabeza el propio presidente del PRD Danilo Medina seguido de su secretario general Charles Mariotti también el candidato presidencial Albert Martínez a la lista se suman los aspirantes a la zanahoria del Distrito Nacional José Dantes e Iván Lorenzo también se oponen Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta Euclides Félix Gutiérrez, Lidio Cadet, Ariel Jiménez, Lucía Medina Alexis de la Antigua, Víctor Suárez, Johnny Pujols, Margarita Pimentel Tommy Galán y Temito Pes Montaz gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte y comparte este video nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos